Sí, la verdad que sí, hace más de un mes, principio de noviembre, que venimos todos los días con muchos servicios de pastizales. Esto se debe al factor climático, ¿no? Altas temperaturas, viento fuerte, mucha sequía y un poco también de la parte humana. Venimos haciendo campaña hace semanas, pero no alcanza, por eso que volvemos a pedir concientización a la gente, no queme basura, no queme rama, si poda árboles, no prenda fuego, porque lamentablemente a nosotros nos está ocasionando, y está a la vista, un daño terrible, tanto en las unidades, equipo, como el personal y material. Muchos años vos de bombero, pero así, en esta situación de tanta sequía, seguramente no se recuerda, ¿no? El año pasado también estuvimos, pero fueron pocas semanas. Ahora ya hace más de un mes que venimos trabajando todos los días, desde tempranas horas hasta casi medianoche, inclusive. Juan, detrás tuyo tenemos un camión que lamentablemente sufrió esta quema de pastizales y se afectó, ¿no? Lamentablemente sí, y hoy lo del camión nos duele muchísimo, nos pone muy mal porque es nuestra... Y poder salir a combatir los incendios, día a día el camión funciona desde la mañana temprano hasta el final del día, como decía Martín. Y hoy contamos con una unidad menos, esta unidad que está al servicio de la comunidad y que hoy no puede salir a combatir incendios. Lamentablemente necesitamos que la gente tome conciencia en el mínimo, en el mínimo detalle, si prende un fuego, que lo controle, que esté al lado, que lo apague cuando se fue, que no quede nada de ceniza. Así haya comido un asado. Evitemos, por favor, los fuegos, porque se descontrolan, el viento, el calor, la sequía, favorece a que se sigan incrementando y se vayan de control. Y lamentablemente terminamos de esta manera, ¿no? En cuanto al camión, ustedes le dan un cariño especial, ¿no? Siempre los tienen muy cuidados, lavados, preparados siempre para la vacación. El servicio no termina hasta que la unidad no queda operativa de vuelta. Así que arrancamos arriba del camión y terminamos dejándolo en condiciones para que quede operativo nuevamente. Entonces, el mantenimiento que tienen los vehículos y las horas que los bomberos le dedican internamente al trabajo es incalculable. O sea, muchas, muchas horas de las que no se ven los bomberos en la calle, están haciendo mantenimiento dentro de la institución. En cuanto al camión, ¿qué modelo es? Y un camión que los acompaña siempre, ¿no? En todo incendio. Sí, el modelo es 83, origen europeo, unidad forestal, 4x4. Y bueno, repito, como dijo Juan, hoy tenemos una unidad menos para el servicio a la comunidad. Bueno, reiteramos este pedido, ¿no? El tema de no quemar basura y bueno, y tratar de colaborar con ustedes porque ya el trabajo es muy intenso, ¿no? Sí, lo venimos solicitando hace semana a través de las redes sociales nuestras. Hicimos campaña en algunos medios también porque la verdad que esto que está pasando ahora, si bien estamos acostumbrados a esta época del año, hace años que no se ve. En diciembre tuvieron un incendio grande, ¿no? El de Santa Silvina fue uno que llamó mucho la atención y que lo pudieron controlar, ¿no? Fue uno de los tantos. Sí, nos llevó todo el día debido a la complejidad. Pero ese día había mucho viento, de hecho, cruzó la ruta 25, incendiándose el campo en frente al Santa Silvina. Pero bueno, en esa semana te puedo mencionar innumerables incendios en Villa Rosa, cerca de Celaya, sobre todo en ruta 34, frente a Boca Ratón. Tenemos mucho espacio libre, verde, que bueno, lamentablemente nos da trabajo todos los días. También es destacar la comunidad bomberil, ¿no? Siempre trabajan con bomberos del distrito y también de distintos lugares que se acercan, colaboran como ustedes también cuando necesitan ellos. Sí, párrafo aparte para el personal de acá de Pilar, que no tenemos día de descanso, a veces no se almuerza, no se merienda, se van a la casa sin cenar. Y también destacar la ayuda que nos da los otros cuerpos de la localidad, tanto del Viso como Derqui, cuando lo solicitamos no dudan y están siempre dispuestos a ayudarnos.